¡Cambia la bola! 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 y yo tengo que ir a mi casa, y a mi casa, y voy a ir a mi casa, y a mi casa, y a mi casa. 10 minutos más tarde, yo recibí un llamado solo, y me dijo, ¿qué es lo que pasó? Y yo me dijeron que el accidente era a mi casa, 10 minutos más tarde, yo me dijeron. No hay que decirle que no es el caso, porque yo tengo tiempo en mi ménaje, me voy a dar jalousia, por si me quitté o si me continué me envíe fecón no me envíe fecón y viní en un idén de quelques mots l'honneur de ton parfum reste encore dans la chambre j'aperçois ton visage en avant la fenêtre dans un silence épais je dois entendre ta voix jacuto tu m'appelles et j'ai peur de répondre je n'ai jamais vécu aux côtés des fantômes et je vois ton visage parfois qui se rapporte à qui dois-je m'adresser pour qui me prédira-t-il oh mon dieu je t'évoque pour que tu me soutiennes je vais perdre la tête c'est-à-dire qu'un chien ça c'est-à-dire qu'on Souls patins ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no voy a hablar de... ¿Me sorprende, me diría esa palabra? ¿Es eso? ¿O vos golas? ¿O vos golas? ¡Lamón, tú, tú! ¡Ce vos golas! Eso significa que no nos vamos a cantar con la música, si no nos vamos a cantar la música en el filme. ¡Lamón, tú, tú! ¡Lamón, tú, tú! ¡Lamón, tú, tú! ¡Lamón, tú! ¡Lamón, tú, 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 tú! ¡Lamón, tú! ¡Lamón, tú, tú! ¡Lamón, tú, tú! ¡Lamón, tú! ¡Lamón, tú, tú! ¡Lamón, tú, tú! ¡Lamón, tú, tú! ¡Lamón, tú! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Le psoe, le psoe moi, le psoe moi.